Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrevista aquí en Atlántico TV y hoy tenemos con nosotros a Daniel Lorenzo de, espero pronunciarlo bien, ¿no? Cinemanicomio. Cinemanicomio, si no es especialmente fácil, pero lo guay es que el naming fue muy bueno porque cuando metes Cinemanicomio solo salimos nosotros en Google. Eso está guay, eso está guay, la verdad. ¿Cómo sale ese nombre tan peculiar y cómo se forma ese Twitch, ese canal para hablar sobre cine? Pues mira, sale de pura casualidad porque yo llevo muchos años de relación con un amigo muy bueno que es Juan Vidal y él siempre está al corriente, yo soy un señor mayor y él está al corriente de las cosas nuevas y tal y cual y decía tienes que hacer Twitch, tienes que hacer Twitch, hay que abrir un canal de Twitch y yo normalmente siempre le digo no, 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 tal, pero al final lo que me dice yo me lo quedo y lo montamos juntos y enseguida se incorporó otra gente con la que tengo muy muy buena relación, Doctor Frusna, que es alguien de Vigo, pero que lleva como 30 años en Madrid, nos conocimos a través de Twitter y generamos muy buena relación y se sumaron el señor Finch, se juntó Nuska, Rufino Pérez, que es amigo mío de toda la vida también y bueno, pues parte del secreto del éxito es que somos todos amigos y nos llevamos muy bien y esto está guay, quería, cuando surgió el tema de buscarle nombre, yo ofrecí uno que era el nido del cuco, pero bueno, dándole vueltas, dándole vueltas, al final creo que fue Frusna el que dijo cine manicomio, bueno pues cine manicomio y ahí tiramos, y ahí tiramos. ¿Cuánto tiempo más o menos lleva el canal en funcionamiento? El canal en funcionamiento lleva dos años y medio, dos años y medio, en abril haremos los tres años y lo cierto es que no ha dejado de crecer, no tanto en seguidores que también o en público como en prestigio y eso está guay, porque lo cierto es que cuando hacemos lo que nosotros hacemos, porque nosotros somos una rara avis en Twitch, Twitch es para gente que juega videojuegos, es un tipo de contenido distinto al que hacemos nosotros, pero vimos ahí la cuota de mercado y le dije, va, yo tengo una frase que es construyelo y ellos vendrán, que lo sacamos de campo de sueños de la peli con Kevin Costner, y siempre nos hemos propuesto hacer lo que nos apetece y hacer un producto de calidad, no tanto buscar el tener cada vez más seguidores, el hacernos virales, sino hacer un producto bien y cuidado, y lo cierto es que a base de hacer un producto bien y cuidado, por lo menos eso creemos nosotros, poco a poco la industria ha venido a llamarnos, y eso está guay, vino Flixolé, la plataforma de streaming de Enrique Cerezo, a ofrecernos, además vinieron ellos, que eso fue muy bonito, no fuimos buscando nada, vinieron ellos a ofrecernos un programa mensual patrocinado, el propio Almería Westerfield Festival también estuvo interesado en lo que hacíamos, y cada vez hay más gente de la industria que de golpe se pone en contacto con nosotros y nos dice, oye, nos apetecería pasar por el canal, nos apetecería promocionar lo nuestro en vuestro canal, porque no tenemos una audiencia muy extensa, pero sí que es muy profunda, quiero decir, el que sigue el canal es muy fiel del canal, y además está muy interesado en el cine como tal, y eso está guay. Bueno, hablabas antes, ¿no? Almería Westerfield Festival, ¿no? Que fue hace un par de semanas, ¿no? Exacto, estuvimos allí en el puente de octubre. Bueno, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, fue una locura y fue algo maravilloso. Hay que presumir en Vigo de que tenemos al frente del Almería Westerfield Festival a Guillermo de Oliveira, director vigués, y que dirigió Desenterrando Sad Hill, y que bueno, él estuvo en contacto con ese festival, porque él es un apasionado del western, hasta que le propusieron el dirigirlo. Y bueno, yo con Guillermo tengo relación, pues, de que ya ha pasado por el canal, fue uno de los primeros entrevistados en el canal, y estuve allí, en el festival, presentando el libro que escribí sobre Bad Spencer y Terence Hill el año pasado. Y cuando vas a ese festival te enamoras, tío, es una pasada, porque es un festival muy pequeñito, pero a la vez muy ambicioso. Trae a gente muy potente, este año estuvo John Hill, Couto José Luis Alcaine, gente de verdad con cierto prestigio. Dentro de la industria, esto se hace en un pueblo de 3.000 habitantes, casi sin infraestructura, pero claro, con todos los poblados del oeste, donde Leone y tantos otros rodaron la trilogía del dólar, o por ejemplo, hasta que llegó su hora. Y realmente se generó un microclima fantástico, y allí nos fuimos nosotros a hacer algo que no se había hecho nunca, que es una cobertura en Twitch, en directo, con un programa diario de lo que va sucediendo en el festival y con los invitados que llegan al festival. Y eso que no lo tiene ni el Festival de San Sebastián, ni el Festival de Sitges, ni ningún otro festival grande de España, lo hicimos allí y nos vinimos además con la satisfacción de que el día que terminó el festival nos dijo Guillermo, no sé cómo lo habéis hecho, sois cuatro personas aquí trabajando y si yo esto se lo hubiera pedido a Televisión Española, me hubieran mandado una unidad móvil con 20 personas. Y bueno, pues es muy satisfactorio, la verdad. Aparte el western está vivo, ¿no? Parece que no, pero... Y tanto, y tanto. Todos los años hay algún western. Mira, ahora acaba de estrenar Scorsese, los asesinos de la luna, que es un western. Todos los años hay un western potente en temporada de premios. Siempre Noticias del Gran Mundo, Los Odiosos 8, siempre hay westerns, porque el western se le quiere matar, pero es la forma más primigenia del cine, ¿no? Al final tenemos, yo tengo la teoría de que no hay western malo y de que todas las pelis buenas son un western, tío. Porque al final hay dos tipos de historias, y esto no sé quién lo decía, pero yo me lo apropio y voy a hacer como que lo digo yo. Hay dos tipos de historia, alguien llega a un sitio o alguien emprende un viaje. Y dentro de esas dos grandes historias para contar, las dos son western. El forastero que llega al poblado y el hombre que va hacia el oeste a conquistar nuevos lugares. Sí, no nos podemos quedar con esa imagen de los años 50, de ese western clásico, sino que se está modernizando un poquillo incluso, ¿no? Los Odiosos 8, por ejemplo, que hablabas. Total, e incluso películas que no parecen western y pienso en la filmografía de Carpenter, como Asalto a la Comisaría del Distrito 13, como La Cosa, no dejan de ser westerns si las reduces a un mínimo como un múltiplo. Y esto es fabuloso, aunque la gente es lo que dices tú, tiene la idea de ese western como ese género masculino de los años 50, que huele un poco acerrado, que está un poco rancio, pero no, sigue habiendo westerns y a fecha de hoy se siguen haciendo. Bueno, no creo que se puedan hacer en Vigo, yo creo que la climatología no es para western, pero Vigo está últimamente siendo un plato de televisión, un plato de cine, un plato de serie, es espectacular. Espectacular y es verdad que, fíjate, lanzo desde aquí una invitación. Ya he intentado contactar con el alcalde para que se venga por el canal a hablar de esto, tío, porque realmente Vigo lo tiene todo, porque Vigo tiene clima lluvioso, pero también tiene muchas horas de sol al año. Vigo tiene monte, Vigo tiene mar, Vigo tiene entornos urbanos, Vigo lo tiene todo para ser un gran plato de cine y es verdad que se están haciendo muchas cosas al respecto y que cada vez se ven más rodajes en la ciudad y eso está guay porque es una forma también de vender la ciudad. Lo que supuso para Barcelona Vicky Cristina Barcelona. Hay un montón de gente que conoce las ciudades primero por las películas y luego le apetece ir a esas ciudades y creo que Vigo está intentando enfocarse por ahí, pero habría que hacer todavía incluso más esfuerzos si cabe. Sí, yo creo igual que la pionera fue Los lunes al sol, ¿no? Era una película preciosa, un drama. Lo que pasa es que ves Los lunes al sol y apetece Regu, venir a Vigo. Pero sí que Los lunes al sol fue un cambio. Y aquí tú eres joven, pero yo soy un señor mayor ya, pero existía esa leyenda urbana, todo el mundo estuvo con Bardem en la iguana cuando se rodaba los lunes al sol. Y Bardem fue por todos los festivales del mundo con esa camiseta de la iguana de Vigo y qué guay le vino a la iguana, qué guay le vino a Vigo y desde entonces pues no se han parado de rodar series. No me acuerdo ahora de cómo se llamaba esta última de Amazon Prime con Jan Renaud, que ha visto todo el mundo también, un asunto privado creo que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero se están rodando cosas constantemente en Vigo y deberían rodarse más. De hecho se está haciendo Generación Z también, una película de zombies que es un poco como cuadra aquí en Vigo. Sí, sí, pero eso transcurre claro en una urbanización creo y bueno, está guay que se haga también cine de género y hay que prestigiar el cine de género porque parece que solo se le da prestigio a los melodramas y a las películas intimistas y esas películas en las que no sucede demasiado y el cine de género llega a un gran público y está guay que se haga aquí en Vigo también. Luego te quería preguntar ya para gustos de Dani. Primero, ¿quién fue el invitado del canal que más te gustó entrevistar? Pues mira, desde el punto de vista mío, desde un punto de vista meramente personal, yo me alegré mucho cuando se vino César Strawberry, el cantante de Defcon 2, a hacer una presentación sobre el día de la bestia que estuvimos también con la gente con un pack que fue la distribuidora que hizo ahora un relanzamiento de la película y poder entrevistar a César Strawberry que yo le llevaba en mi carpeta de instituto, fue una cosa de locos. Tenemos una gran ballena blanca que es algo que yo quiero conseguir que saléis de la iglesia para traerle al canal y no paramos de intentarlo y a ver si en algún momento sucede. Pero, por ejemplo, ayer mismo cuando estamos grabando esto, o sea que cuando lo vea la gente ya estará disponible en YouTube, tuvimos a José Luis Alcayne, por ejemplo, que es el director de fotografía de Pedro Almodóvar, un tipo que ha trabajado en Hollywood, que tiene ochenta y tantos años y que sigue activo. Y ayer mismo emitimos la entrevista que le hicimos en Almería y fue muy bonito porque nos dio quince minutos. Nos dijo, tenéis quince minutos para... Pero él empezó a sentirse a gusto y estuvimos dos horas con él. Dos horas y al acabar nos dijo, pues yo me quedaría más rato. Bueno, lo dejamos para la siguiente y eso es muy bonito porque esta persona tiene cinco gollas, veintiuna nominaciones, premio en Cannes, premio del cine europeo y se sentó con nosotros, no sabía muy bien lo que era esto de Twitch y claro, yo entiendo que esto tira un poco para atrás a la gente, pero cuando empezamos a hablar de cine clásico, él se sintió en su salsa, vio que estaba a gusto y es una entrevista que yo animo a todos los espectadores que recupere. Pues ahí queda. Bueno, hay que mojarse, Dani. ¿Cine clásico o cine moderno? Vale, mira, te voy a decir una cosa. El Dani con la cabeza, el cerebro de Dani te dice cine clásico. El cine clásico es donde está todo. Todo sale del cine clásico. Todo lo que vemos hoy ya se lo inventó alguien hace cincuenta años y eso hay que valorarlo y además nosotros tenemos un programa dedicado exclusivamente a cine clásico que es el Fantasma de la Señora Muir. Yo el otro día, por ejemplo, me estaba viendo La Heredera para prepararme la película de William Wailer para prepararme el programa. Diablos, es que se podría rodar hoy igual y no podría ser mejor, pero mi corazón lo que te dice es el cine de los noventa. Yo soy un enamorado del cine de los noventa porque yo empiezo a ver cine gracias al Día de la Bestia y entonces empiezo a ir al cine compulsivamente. Yo fui un adolescente muy raro porque a mí lo que me gustaba era meterme en el cine y claro, yo con ese cine es con el que aprendí a amar el cine. Con esa gramática, con esa fotografía, con esas historias y es inevitable que yo ahora mida las películas que me gustan en función de las pelis que yo vi cuando me enamoré del cine. Decía Rilke que nuestra patria es la infancia y es verdad. Nuestra patria, el lugar donde nos sentimos cómodos, el lugar con el que lo medimos todo, es el cine que vimos de pequeños o cuando aprendimos a amar el cine. Entonces no puedo evitarlo. Yo me quedo con el de los noventa. Un género que te guste. Pues mira, te voy a decir el western, aunque como ya hemos hablado mucho del western, te voy a decir otro género que me apasione y tenemos también un programa con Rufino Pérez que fue mi profesor de teatro cuando yo era un crío y sigo teniendo una relación muy bonita y muy buena con él. Es el padrino de mi hijo. O sea, quiero decir, tenemos una relación muy muy potente y él hace un programa sobre cine musical. Y el cine musical me vuelve loco. Me encanta. Y sobre todo porque yo he aprendido a verlo a través de los ojos de Rufino, que es uno de los tíos que más allá de que sea mi amigo, que más sabe de teatro y de cine musical de España. Y tenerle mes tras mes hablándonos de cine musical hace que lo descubramos con nuevos ojos. Bueno, para terminar, Dani, no te voy a hacer la típica pregunta de top 3 de películas, sino que voy a ir un poquito más allá. Top 3 de directores. Pues mira, yo te voy a hacer trampa y te voy a hacer un top 4. Bueno, perfecto. Te voy a hacer trampa. Mira, creo que si nos vamos a los clásicos, el director de directores es Alfred Hitchcock. Sí. Toda la razón. En cuanto a narrativa visual, en cuanto a gramática, en cuanto a saber... Director de imagen es Alfred Hitchcock. Yo tengo una debilidad en cuanto director de guión, si no me apuras, y es Billy Wilder. Billy Wilder me gusta muchísimo y todas sus películas las disfruto un montón. Si nos vamos a cine más actual, yo te iba a decir cine contemporáneo, pero claro, tío, cine contemporáneo... Para mí el cine contemporáneo ya es una cosa distinta lo que es para tu generación. Entonces, si yo te hablo de directores contemporáneos de Steven Spielberg, que creo que es el heredero natural de Hitchcock, en cuanto a narrador visual, pues a lo mejor Spielberg, que ya tiene casi 80 años, ya no te parece un director contemporáneo, pero para mí lo es. Y luego te voy a hablar también de Woody Allen. Mi educación sentimental tuvo muchísimo que ver con Woody Allen. Yo aprendí lo que era una relación, lo que eran las mujeres, lo que era el amor, lo que era el desamor, con 12, 13 años, a través de las películas de Woody Allen. Entonces, para mí tiene un valor sentimental enorme. Y si quieres que hablemos de los españoles, Alex de la Iglesia, que es un tipo al que adoro y cuyas películas me vuelven loco. Yo encontré en Woody Allen una película que no se conoce mucho o se conoce menos, que es Scoop. Scoop, estupenda, estupenda. Sí, señor. Con Scarlett Johansson, con Hugh Jackman, es divertidísima. Y fíjate, cuando yo vi Scoop en el cine, pensé que se iba a ser la despedida de Woody Allen como actor. Porque ese plano final, que él va en la balsa de Caronte, haciéndoles truco de magia al resto de muertos, me parecería un final precioso. ¿Verdad? Está estupendo, tío. Me encanta Scoop, sí señor. Pues nada, Dani, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y que ese Twitch Cine Manicomio siga adelante con calidad y con cantidad. Pues muchísimas gracias y ha sido un gusto tener esta entrevista contigo, tío. Muchas gracias, Dani. Gracias. 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 Gracias.